Música Música Nos encontramos esta mañana en la isla Zacatillo porque hemos instalado una antena de radiofrecuencia de tecnología TV Whitespace. Durante la semana pasada hemos instalado junto a los habitantes de la isla también un monopolo de 30 metros de altura, el cual va a beneficiar a tres escuelas que se encuentran dentro de la isla Zacatillo y a tres escuelas que también se encuentran en la unión. Esta tecnología TV Whitespace es una tecnología inalámbrica la cual ocupa la radiofrecuencia de la televisión, entonces no hay ningún problema con la radiación ya que no es este tipo de tecnología. Este tipo de tecnología nos va a servir para conectar a esas escuelas en una primera fase, este es un apoyo que estamos recibiendo y que estamos trabajando directamente desde el gobierno del presidente Nayib Bukele junto a Fomilenio, con el cual en esta primera fase vamos a conectar alrededor de 300 escuelas de toda la zona costera del país. Entonces, en una segunda fase vamos a conectar a 500 escuelas adicionales que se encuentran en la zona costera del país y a todos los hospitales y puestos policiales que se encuentren también en las zonas de cobertura. Estas antenas que hemos comenzado a instalar tienen una cobertura de 10 kilómetros cuadrados a la redonda, entonces nos va a permitir potenciar todas las capacidades académicas que puedan llegar a tener los jóvenes en determinado momento también. Las velocidades de internet que podemos llegar a brindar pueden ser hasta de 10 gigabytes por segundo, entonces no vamos a tener ningún límite para la transferencia de archivos o de datos. Este es un trabajo articulado que estamos haciendo con diferentes instituciones, con ETSAL, con el Ministerio de Educación, con la Fuerza Armada y pues claro con el apoyo de Fomilenio. Desde la Secretaría de Innovación, por mandato del presidente Nayib Bukele, estamos liderando este proyecto que se integra con nuestro gran plan nacional de conectividad, en el cual en el siguiente año también vamos a conectar a todas las escuelas del país, a todos los hospitales y a todos los centros policiales y poder también brindarle conectividad a las personas que se encuentran en los lugares más recónditos de nuestro país y que siempre han estado desconectadas, sin importar el lugar o la zona en la que se encuentren, como lo estamos demostrando ahora desde la Isla Zacatillo. ¡Gracias!